Que no reúne los requisitos para una vida digna de los trabajadores que se van a ir pensionando. Es el rechazo de los miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños hacia lo que se conoce de las reformas al sistema de pensiones. Ellos aseguran que estas no favorecen al sector. El FEP ha estado explotando a los trabajadores, llevándose la riqueza. Hoy estamos pidiendo que ese cambio se haga. Porque si no se hace hoy, no sé hasta cuándo va a haber mayoría de diputados. Principalmente estamos diciéndole al señor diputado, mire, ya es tiempo que discutamos muy transparentemente ante la clase trabajadora del pueblo de El Salvador una reforma integral que termine de la era donde hemos estado matando a los trabajadores. El Estado hoy tiene mayoría de votos y puede cambiar la historia, digo yo. Estos sindicatos dicen que ya han presentado diferentes aportes en el tema de pensiones y no han sido involucrados, porque presentan en la Asamblea Legislativa algunos aportes a las reformas. En relación a la creación del Instituto de Pensiones, creemos que debe de ser una institución autónoma en donde haya representación de los tres sectores que tienen que ver con el ahorro de los trabajadores para sus pensiones, como son la empresa privada, el gobierno y los trabajadores, por supuesto, que somos los verdaderos dueños de los fondos que se manejan, como en estas instituciones que han estado administrando estos fondos de pensiones, que realmente no han sabido valorar las necesidades reales de los trabajadores y que únicamente los intereses han sido económicos. El movimiento de trabajadores espera ser convocado en los próximos días para poder presentar sus aportes ante la Comisión ADOC. Con imágenes de Manuel Peraza, Sugei Flores, TVM, El Salvador.